Pasaron 9 meses de que subí la parte 4 de Natura, así que me pareció un buen momento para ingresar un par de fragancias nuevas y reacomodar el top. Mi nombre es Lorenzo y en este canal hablo sobre fragancias económicas low y mid cost, siempre con experiencia de uso reales, así que te invito a suscribirte, activar la campanita para enterarte cada vez que subo nuevo contenido en el canal. Es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón para seguir subiendo esta clase de contenidos. Y también está habilitado el botón de gracias acá abajo para que Enquiri pueda hacer un aporte. Estas muestras como todas las de Natura me las hizo llegar Eugenia y acá anuncio importante. La promoción del 20% de descuento acumulable con otras promociones termina ahora en junio del 2023. Igualmente les voy a dejar en la descripción el contacto de ella porque periódicamente va subiendo, va anunciando promociones nuevas relacionadas al canal este. Así que sigan contactándola porque siempre hay alguna sorpresa, algún descuento sobre fragancia de catálogo, descuentos para comprar en la web. Así que siguen los descuentos, pero termina la promoción del 20%. Y las aclaraciones de siempre que pocos escuchan, pero las tengo que hacer igual. No voy a hablar sobre duración, proyección y estela porque estoy haciendo pruebas de plumín. No la estoy esprayando, así que sería muy poco en esto hablar sobre la performance en esta situación de uso. Este video es para conocer los aromas, para ver de qué se tratan y el top final que hago siempre, pero sin tener en cuenta la performance. Primera fragancia, Omen Reconecta. Un aroma que en la salida me parece espectacular, con presencia de canela, un cacao que no es chocolatoso sino cacao puro, un ámbar en un segundo plano dando un carácter más balsámico, sándalo también en el segundo plano que va a ir ganando protagonismo a medida que pasa el tiempo y una nota que no está declarada y que percibo es el iris, que es un iris no del estilo cosmético sino un iris más dulce del estilo de Poker Face. No estoy diciendo que huela como Poker Face esta fragancia, sino que estoy diciendo que el estilo del iris es de ese estilo del de Poker Face. Y a medida que van pasando los minutos, que van pasando las horas, el sándalo toma demasiado protagonismo. Y este aroma que me pareció en 9 puntos en el inicio, súper adictivo, espectacular, aunque difícil de llevar puesto, no me termina generando tanto placer y pasa del 9 a 7 puntos. No es fácil de llevar puesto, no es fácil de gustar, creo que a muchos les va a parecer un aroma medio desagradable, a otros les va a encantar la primera parte como a mí, aunque es muy difícil de llevar puesto porque esto huele a postre, en las primeras, primera hora, primeras dos horas, huele a postre. Y después sí se pone bien amaderado, así que claramente para climas fríos, puede ser informal, formal, indistintamente, de día o de noche va a ir muy bien también, pero difícil, no es un aroma fácil, creo que para algunos olfatos también va a ser bastante lineal, todas las transiciones son bastante sutiles, entonces quizás lo puedan percibir como algo lineal. A mi olfato, hay ese cambio que no me termina de convencer, aunque es un buen aroma. 7 puntos. La siguiente es Humor Galaxia, que es una fragancia femenina que pertenece a un pack que viene con el humor estelar, y me adelanté a que me dijeran probar Humor Galaxia, que es femenino, pero lo considero unisex, como pasó con Esencia Luz Femenina, como pasó con Ecosalma, así que por eso es que la quiso probar e incluirla en este vídeo. A mi gusto, a mi olfato, es una fragancia femenina que huele como femenina, quizás en el inicio puede ser algo unisex, con un pomelo flutal, pero rápidamente se pone floral almizclado, con bastante presencia de jazmín y de geranio, así que para mi es una fragancia totalmente femenina. No la voy a incluir en el top, este es el top que hago del final, es sobre fragancias masculinas y unisex, así que para mi queda totalmente descartada. Para mi, como decía, huele femenino, es un aroma 6 puntos, para un uso del día a día, informal, para climas templado cálido, pero nada que me llame la atención, no es un mal aroma, pero nada que me llame la atención, nada que me gustaría sentir en una mujer, o que recomendaría comprar a una mujer, pero tampoco es un mal aroma. Humor estelar es la fragancia masculina del mismo pack que venía el Humor Galaxia, que este sí es un aroma masculino, quizás un poquito podría hacer tender a la unisex, unisex masculino me parece que estaría bien como definición, un aroma que no termino de entender bien a qué huele, lo siento desprolijo, desestructurado, como una mezcla de muchos caminos y de muchas notas, que no tienen una buena relación entre sí, a mi gusto esto se percibe así, una salida muy alcohólica, de la de Natura creo que es la que más alcohol le sentí en la salida, va a durar unos segundos, no es algo muy muy importante, pero en lo que es el aroma, a mí no me gustó para nada, y veo que en muchos comentarios, en muchos videos de otros reseñadores, se habla muy muy bien de esta fragancia, y se describe de una manera muy diferente a cómo la percibí yo, así que no sé si es que me vino fallada la muestra, o que es un aroma que a mi olfato no le cae bien. Repito, muy desestructurada, desbalanceada, que no se entiende bien y que no me resulta para nada agradable, para mí es un 4 puntos, no recomendado en absoluto, no lo usaría tampoco, no entiendo, no la entiendo esta fragancia, declara tener rosas, muguet, vainilla, nuez moscada, pimienta, sándalo, ámbar, que ámbar es la única nota que podría distinguir, porque le da un toque de jarabe, algo que para muchos olfatos va a recordarles a la esencia luz, para mí no se parece, pero sí entiendo que esa cosa balsámica pueda remitir a ese aroma, para mí es un no total esta fragancia. Biografía Encontros, esta me encantó, 8 puntos ya de entrada para esta fragancia, que todavía en Argentina no se consigue, es una propuesta masculina, sin pretensiones, nada jugado, pero 100% efectiva, fácil de gustar, fácil de llevar puesto, quienes estén buscando una fragancia disruptiva, quienes les gusten las fragancias que llamen mucho la atención, este no es el caso, es simple, clásica y discreta. Prima lejana de Kayak Océano, más que nada por esa presencia, bien protagonista del musgo de roble, apoyado por lavanda y nuez moscada, pero, de nuevo, Prima lejana, no estoy diciendo que sean iguales, que sean muy parecidas, sino que remite, más que nada, esta presencia tan imponente del musgo de roble. La parte limonada, se siente verde y fresca, no es limón directamente, podía ser dada por Artemisa, por Abrótano, pero no encontré información fideligna al respecto, pero se percibe así, un limón sutil, verde y fresco. También está el ámbar, dando un toque cristalino, no es un ámbar balsámico, sino que va a endulzar, en forma transparente, fresca, limpia, espectacular. Y a medida que va secando la fragancia, empieza a sentirse un poquito más de presencia de cedro, y toma un poco más de protagonismo la lavanda con el ámbito. Un aroma, para mí, muy, muy versátil, punto óptimo, sí, para climas cálidos, para uso diurno, informal, para ir a trabajar, me parece que es una muy buena fragancia, para momentos laborales, o académicos, pero más que nada, para situaciones profesionales, por este carácter discreto que tiene. No va a invadir una oficina, no va a servir para paseos al aire libre, para eventos al aire libre, es bien, bien discreta. Essential Wood Pimienta, me resulta muy, muy parecido al humor estelar, pero un poquito menos brutal, y más metálico. Por eso también me resulta dudosa, la muestra de humor estelar, porque no vi nadie que diga, que estas fragancias se parecen tanto, pero bueno, no voy a repetirme, todo lo que aplica, a humor estelar, aplica a esta fragancia también, gustándome un poquito más, Essential Wood Pimienta, pero, nada que agregar. Y por último, Essential Palo Santo, una fragancia que, arranca nueve puntos, con una pimienta negra, dulce, avainillada, tieñida, un poquito con Palo Santo, pero sin que, invada a todas las notas, que no las, permita percibir, ni las va a ahumar tampoco, y un sándalo que va a ir ganando, cada vez más protagonismo, y va a llegar a un punto, en el que va a tomar, total protagonismo, y para mí, pasa de un nueve puntos, a un siete puntos, como ocurre con el Lomen Reconecta. Este sándalo, avainillado, oscuro, con algún toque de pimienta, va a muchos, a recordarle al Lomen Dome, me parece que, a quienes les gusta el Lomen Dome, acaban de encontrar, un aroma, por lo menos, a mi parecer, con un poquito más de calidad. Así que si es una opción, a quienes les guste, este aroma a mí, no me resulta malo, pero, no es un aroma, que llevaría puesto, que me interese, pero si le doy, siete puntitos. Para usar con climas fríos, tanto de día, como de noche. Informal, hacia arriba. Bien vestido, mejor. Una resatilidad, buena. Y como todas las fragancias, de este top, para mayores de 25 años, me parece que van a ir mejor, porque todas tienen, un carácter medio, tirando a maduro, que, no es el estilo de aromas, que usan ahora, los jóvenes, o por lo menos, no veo que sea, el interés del aroma, de los jóvenes. Y ahora si, llegó el momento, de acomodar el top, ya son 40, las fragancias probadas, en este canal, así que van a estar ordenadas, de la que más me gusta, a la que menos me gusta, entre paréntesis, el puntaje, que le doy al aroma. Como ocurrió, con esencia almirra, que me había gustado, y habiéndola esprayado, me encantó. En este momento, me parece, la segunda, mejor fragancia, de natura, por debajo, de esencia luz. El aroma, me conmueve, y me fascina más que luz, pero como fragancia, para usar, me gusta más, esencia luz. Esencia elixir, es un aroma, con todo el hype, y que a mí, no me gustó tanto. Eso hizo, que los fundamentalistas, le den una avalancha, de no me gusta, a ese video, porque la tolerancia, siempre predomina, y estoy siendo irónico. Esta fragancia, encabeza, la sección de los 6 puntos. Biografía en contra, se ubica con 8 puntos, entre Kayak EDP, y Kayak Océano, aunque entre estas 3 fragancias, para mí, es un empate técnico. Biografía en contra, cada vez me gusta menos, sigue con 7 puntos, pero pasó, de ser la primera de esta tanda, a la última. Otro que cada vez me gusta menos, es Kayak Curve, que intercambia posiciones, con Omen Potence, al final de la sección, de los 8 puntos. Esencia el palo santo, con 7 puntos, entra entre Kayak Ultra, y Kayak Oero, y Omen Reconecta, entra un poquitito más abajo. a Kayak Clásico, finalmente le redondeó el puntaje, hacia arriba, saliendo de los 5 puntos, y entrando al final, de la sección, de los 6 puntos. Humora Estelar, y Esencia Luz Pimienta, ingresan bien abajo, en la tabla, con 4 puntos, y aproveché también, para restarles un punto, a los que estaban por debajo. Voy a estar dejando, en la descripción, los enlaces, para ver los primeros 4 videos, de toda esta secuencia de Natura. Espero que les haya gustado, que haya servido, si fue así, denle un me gusta, opiniones, dudas, sugerencias, como siempre, en los comentarios. Y quienes tengan, al Humor Estelar, y al Esencia Luz Pimienta, me gustaría, por favor, que me dejen sus impresiones, a ver si se parecen, o no se parecen, si alguna de las muestras, me vino mal, o que ocurrió, en este caso. No olvides suscribirte, si aún no lo hiciste, y nos vemos, en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!